Marcha FM. 9 y 36 de la mañana, ¿qué tal? Vamos a, yo creo que es una buena hora ya para ponernos en marcha. ¿Lo hacemos? Venga. Ponte en marcha. Bueno, lo hacemos y ya sabes que en Ponte en Marcha, la campaña que hemos sacado aquí en Marcha FM, estamos trayendo buenas ideas, buenas energías, consejos que nos traen y personas que se han reinventado y que han conseguido que con esto del confinamiento las cosas funcionen. O sea, que digas, oye, que me valga de fuente de inspiración. Es el caso de Natalia Pereira, ilustradora y diseñadora gráfica, que podemos acudir a su cuenta, Natalia Pereira, guión bajo art, y que ha cambiado su estilo con esto del confinamiento. Bueno, mejor que nos lo cuente ella directamente. Muy buenos días, Natalia. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Sueles madrugar? No mucho, la verdad. Bueno, tampoco es tanto madrugón, ¿no? Porque son las diez y media allí. Aquí en Barcelona son las diez y media, sí. Está bien la cosa, entonces, no es tanto madrugón. Para un artista que trabaja más de día o de noche. Pues, los demás artistas no lo sé. Yo soy más productiva a partir de la tarde, tarde-noche. A partir de la tarde, o sea, que sueles quedarte hasta las tantas, ¿no? Porque si empiezas por la tarde-noche... Sí, muchas veces sí, muchas veces sí. Por eso me levanto luego tarde. Claro, es que si no... A ver, hay que dormir. O sea, hay que dormir a las horas porque si no es imposible. Vale. ¿Y hasta qué hora sueles quedarte trabajando? Y depende del volumen de encargos que tenga, pero hay días que me he quedado hasta las dos fácilmente. Sí, sí. Bueno, bueno, está bien, está bien, ¿eh? Yo en mi época me acostaba a las seis de la mañana tranquilamente, así, cuando era un retorno. Pero de fiesta. Bueno, también, también, de todo un poco. De que se me liaba, se me liaba la cosa también, ¿eh? Bueno, pero encuentras también el sosiego por la noche, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya, con esto del confinamiento, pues el sosiego está durante prácticamente todo el día, ¿no? Bueno, es que ahora ya no hay ni horas ni días de la semana. Nada, nada. O sea, yo soy como en una cueva. Como cuando tengo hambre, trabajo cuando me apetece. No sé, es un poco raro esto del confinamiento. Sí, pero bueno, siendo artista, también le echabas muchas horas a estar en casa, ¿no? Yo he trabajado antes en un coworking. Ah, claro. Entonces, claro, he trabajado en un coworking, estaba con más gente, y ahora con el confinamiento, pues sí, me quedo en casa sola. La verdad que me ha venido bien, me he concentrado muchísimo más, he cogido mucho más foco. No sé, la verdad que al menos las tres primeras semanas me han venido muy bien. Ahora sí que ya estoy con un poquito más de ganas de salir. Sí, de ver seres humanos y todas esas cosas, ¿no? De ver la luz del sol y cositas de estas. Pero claro, de trabajar en un coworking, donde, bueno, depende de cuánta gente haya en el coworking, pero está lleno también, ¿no? Claro, en el fondo te concentras más en casa también, ¿no? No tienes distracciones. No, la verdad que en casa me he concentrado muy bien. Yo siempre he trabajado muy bien en casa. Pero bueno, me hacía la idea de ir a un coworking para hablar con gente, porque si no era imposible. Claro. No relacionarme con nadie, pero sí, sí, me ha venido súper bien ahora. Así que como una temporada está bien. Una temporada está bien, sí, no para siempre. ¿Y qué ha ocurrido en tu proceso creativo? ¿Por qué te has adaptado? ¿Ha cambiado tu estilo? ¿Qué ha pasado? Pues mira, llevaba... Mi estilo es, si entras en mi Instagram, verás que es un estilo bastante sobrio, basado en el blanco y negro. Tengo varios estilos, pero siempre en blanco y negro. Y llevaba meses dándole vueltas a sacar algo con color. Y llevaba meses, pues eso, ¿no? Calentándome la cabeza a ver qué estilo podía hacer, cómo podía crear algo nuevo con color. Y hacía pruebas y no acababa de sentirme cómoda. Y o no me sentía cómoda o si parecía mucho a algo y ya existía, cosa que tampoco quería hacer. Y entonces, bueno, lo dejaba un poco aparte. Y sí que es verdad que algunas personas me pedían cosas en color. Entonces era como, Dios, tengo que sacarlo en algún momento. Y justo estas dos semanas pasadas, pues eso, ¿no? El estar en casa, tranquila, como más concentrada en mi trabajo, es como que vi que la solución estaba mucho más cerca de lo que pensaba, ¿no? Me había estado calentando la cabeza muchísimo. Entonces, bueno, lo que hice fue coger uno de los estilos que ya tengo, que es el outline, que es un estilo de ilustración hecho con solo un tipo de línea. Entonces, he podido hacer dos personas, tres personas, he llegado a hacer incluso cuatro personas. Entonces, esta línea que compone a las personas se entrelaza. Entonces, para crear el estilo nuevo, lo que hice fue simplemente meterle color a la intersección que hay entre estas líneas. Y dije, ¡voala! Ah, claro. Lo tengo, lo tengo, sí, sí. Pero en esta línea, ¿qué quieres decir que solo tiene una línea? ¿Que no se despega la línea que continúa? No, no, o sea, no es continua del todo, sí que se despega, pero solo es un tipo de línea. O sea, solo es una línea con un tipo de grosor. Ah, un trazo, sí, 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 vale. Exacto. Sí, sí. ¿Y dónde le has puesto el color? Pues en los... a ver, es que es un poco difícil explicar sin verlo, pero en las intersecciones que quedan en blanco entre las líneas, lo he rellenado todo de color. Entonces, cada intersección tiene un color distinto. ¿Y eso lo has encontrado en el confinamiento? Eso te ha parecido en el confinamiento. El color te ha venido cuando más encerrados estamos, ha venido el color. O sea, a lo mejor, ¿no hay algo, un proceso a lo mejor dentro de tu mente de querer buscar ese color que uno dentro de casa no tiene? Hombre, puede ser, pero yo creo que es más el ambiente, ¿no? El ambiente que era todo así muy apagado, muy gris, muy... Exacto. ...muy pesimista. Digo, ostras, ahora es el momento de sacar algún color. Eso, eso. Aparte llega el veranito. Sí, sí, no a nivel físico, sino, digo, el color que no tenemos porque todo es sombrío, ¿no? Me parece que la situación es sombría y tu mente dice, venga, vamos a... Válvula de escape, el color. Sí, 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 yo creo que ha sido el mejor momento. Claro, gracias a esa necesidad, el proceso creativo hace boom, y está ahí ahí viene el color, ¿no? Sí, 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 tal cual. Súper curioso. Además es que me salió de un día para otro, ¿sabes? Había estado meses calentándome la cabeza cómo hacerlo, y de un día para otro dije, pam, lo tengo. Y antes tenías tú, pues, sobre todo el uso de los grises, ¿no? Sí, sí, tal vez. Blancos, negros y grises, ¿no? Exacto. Era tu trabajo, y de repente, pues, llegó el color cuando todo estaba gris. Sí, sí, sí. O sea, compensa, ¿no? Está compensando. De gris tenemos, de gris ya tenemos de sobra, ¿no? Es muy curioso, es muy curioso esto. Sí, sí, de hecho tengo ganas de imprimirme unos cuantos para ponerlos en casa. Y llenarte. Y llenarla un poco de color, sí, sí. Cuéntanos cómo era tu trabajo antes. Bueno, que tampoco ha variado tanto, ¿no? Pero sí, sí, sí ha entrado el color. Pero sigues trabajando mucho con face to face. ¿Qué significa? ¿Cómo es este concepto? Sí, sí. El face to face es el primer estilo de ilustración que saqué para hacer encargos personalizados, ¿no? Y contrariamente a lo que mucha gente piensa de, ay, mitades de cara, medias naranjas, tal, no va tanto por ahí, sino va más por el hecho de, bueno, el face to face, para la gente que no lo sepa, son retratos de media cara, donde te pones con tu pareja o con tu madre o con tu mascota, uno al lado del otro en dos cuadros distintos. Entonces, la idea era que cuando tú miras a tu persona, ¿no? Ya sea a tu pareja, a tu madre o quien sea, cara a cara, sin máscaras, sin maquillaje, sin nada, y lo miras a los ojos y sabes quién es esa persona exactamente y sabes reconocerte en su mirada, es como la sensación de estar en casa. Qué bueno. No, era como el, la base del concepto fue esa. Luego hay gente que dice, ay, la media naranja, bueno, cada uno que la interprete como quiera, ¿no? Primero ya está la obra y cada uno que haga la interpretación que quiera, ¿no? Exacto, claro, es libre de... Pero lo haces también, no solamente con personas, sino también con mascotas o con miembros de la familia de Cuatro Patas. Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, mucha gente, ¿eh? Me pide hacer un retrato con su mascota. Claro, al final, estar en casa también es la persona con la que estés, ¿no? Si es un animal, pues es un animal. Claro. Y sí, sí, genial. Y lo que aportan. ¿Y encaja bien la cara de perro gatito con la persona? Bueno. Oye, pero de verdad que algunos se parecen, ¿eh? Yo siempre veo que perros que se parecen a los sueños y digo, esto no puede ser casualidad, porque hay algunos que es una barbaridad. Sí, sí, es sorprendente. Es sorprendente, de verdad. Y es algo muy curioso también que incluso las parejas llegan a parecerse un poco. También, sí. Porque yo, claro, yo estudio las proporciones de ojo con ojo, nariz con nariz, boca con boca, y hay parejas que digo, es que parecen hermanos. Usted ha mirado bien. Sí, sí. Eso es como, qué raro, ¿no? ¿Será que se busca gente parecida, no? Tiene que haber algo de eso. Yo creo que algo va a jugar ahí. Uno busca su media naranja de verdad, o sea, está buscando a alguien parecido. Exacto. Sí, es verdad. O terminan pareciéndose al final, a lo mejor acaba transformándose y acaban pareciéndose también. También, hay otra teoría que también habla de eso, sí, sí. Ah, sí, sí, hay teoría sobre esto. Se lo juro, yo lo he buscado, digo, ¿cómo puede ser? ¿Hay algo que te haya sorprendido, algún encargo que te haya sorprendido? La verdad que no. O sea, sí sorprenderme como, uy, qué raro, ¿no? Que te pongan la cara con una iguana o no sé, algo así que digas. Ah, bueno, sí. Hay algunas personas que, por ejemplo, para hacer el face to face me mandaban fotos de perfil. Ah, fotos de perfil. Oye, pónmela de frente, que si no, no puedo conocer. Claro, claro. Hay gente que piensa que soy maga. Claro, ya sería otro tipo de face to face, mirándose uno al otro, ¿no? Sería perfil, perfil. También valdría. A lo mejor hay que exprimirlo. Igual, igual, mira. Quizá de aquí sale otro estilo. Es verdad, ¿eh? Bueno, en este proceso creativo, ¿qué haces para inspirarte? Cuando te levantas por la mañana, ¿cómo es tu día a día? Pues, mi día a día, últimamente, bueno, antes del confinamiento, claro, era, o, ¿qué es que te explico en el confinamiento? Los dos. Vamos a empezar antes y, pues, ahora, ¿qué haces ahora? Pues, mira, antes me levantaba, comía una frutita y me iba a hacer deporte. Ese es el mes antes del confinamiento, es lo que hacía. Sí, es algo que nunca había conseguido, ¿eh? No te creas que... Y justo cuando lo habías conseguido, llegó el confinamiento. Exacto, exacto. Digo, ¿cómo puede ser? Vaya, vaya, vaya. A mí no me pasó, ¿eh? Pero bueno. No, hombre, a mí me ha costado, ¿eh? Pero bueno, mira, lo conseguí, estaba súper orgullosa de mí y ahora, jolín. Y ahora llega el confinamiento. ¿Y qué hacías luego? Cuéntame. Ah, bueno, y luego nada, me venía, volvía a casa, me cambiaba y me iba al coworking. Y en el coworking estaba muy guay porque había conocido un grupo de gente muy maja con las que desayunábamos todos los días juntos y tal. Y entonces era una rutina bastante inspiradora también porque hablar con otros diseñadores, ilustradores, también como que te mueve las ideas en la cabeza, ¿no? Claro. Te ayuda, te da vidilla. Entonces, esa parte sí que es verdad que la echo de menos. Pero bueno, y luego me pasaba el día en el coworking o haciendo diseño gráfico o ilustraciones. Combino las dos cosas. Como la mitad de mi actividad profesional es una y la mitad es otra. Sí. ¿Y ahora? Y ahora en el confinamiento pues me levanto tarde, desayuno, me pongo a trabajar directamente y el deporte lo hago por la tarde. Bueno, está bien. O sea, ¿has mantenido el deporte también dentro de la rutina? Lo he mantenido, sí. Me ha cambiado todo el horario. No sé qué va a pasar cuando volvamos a salir. Sí, nos pasa a todos también. Yo también digo, ¿qué voy a hacer ahora? Todo está trastocado. Claro. Pero bueno, nos adaptaremos. Si nos hemos adaptado a esto, nos vamos a adaptar a cualquier cosa que venga y hay que hacerlo bien, eso sí. Cuéntanos también qué proyectos tienes, porque tenías el proyecto de Incluir Color, lo has conseguido y qué proyectos tienes ahora. ¿Qué objetivo estás marcado como artista? Pues mira, el objetivo, no tanto como artista, sino como cómo vender mi trabajo, quiero hacerme la web de nuevo, porque la web que tengo ahora está muy mal. Entonces, quiero diseñarla desde cero. Y bueno, sobre todo eso, promocionarme más, dar más a conocer de mis ilustraciones y salir también de España, ¿no? Porque ahora mismo solo estoy vendiendo en España, me gustaría vender fuera. Claro. Bueno, la verdad que teniendo las redes sociales además y todo esto, seguramente te vendrán muchos encargos también de fuera. Si solo estás vendiendo aquí, pero seguramente con toda la gente que te sigue a través de Instagram, por ejemplo, seguro que te llega más de una petición, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. A ver, tendré que ver cómo se hacen anuncios para afuera, porque yo, la verdad que esto de las redes me da un poco de… me resulta un poco difícil. Bueno, a mí también. Pero, seguro, sí, sí. Estoy descubriéndolas ahora un poco, con esto de las videollamadas y todo esto. A ver, las redes sí, pero las videollamadas y todo eso. Y no sabía utilizar Zoom. Zoom no sabía ni lo que era, lo descubrí ahora. O sea, que es la primera vez que veo Zoom. Yo sabía los directos, pero Zoom no. Y siempre me peleo con la tecnología, ¿eh? Pues la verdad que, mira, te seguimos y para cualquier persona que quiera ver tu trabajo o al que ya lo conozca y quiera hacerte un encargo, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, como son encargos personalizados, no tengo un proceso mecánico de ponerse en contacto conmigo. Simplemente me tienen que escribir por mail y decirme qué es lo que quieren. Y yo hablo con ellos. Entonces, ¿dónde enviamos a la gente? ¿A tu página o a tus redes? A las dos. A las dos está mi contacto. Tanto en las redes como en mi página web pueden contactar conmigo vía mail. Vale, perfecto. Natalia Pereira, guión bajo art, para Instagram, ¿y la página era? NataliaPereira.com Vale, sencillísimo. Así que, bueno, pues cualquier persona que quiera ver el trabajo también, que esto queda maravilloso también en el salón de casa, el arte. Hombre, queda estupendo. Queda estupendo. Y a mí me ha encantado también poner el perrito en medio, que tiene las caras de la pareja, el perrito en medio. Sí, justo es la última que hice. Exacto, exacto, la última. Esa me ha parecido ya perfecta, es cerrar el círculo. Claro. No se falta nada más ya en la vida. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de cómo conseguir el color en tiempos de confinamiento y de cómo conseguir también ser más creativos, que parece difícil, pero tú lo has conseguido. Siempre se consigue, siempre. Oye, si quieres mandar un mensaje a lo mejor a alguien que esté ahí, algún artista o alguna persona también que no encuentra la motivación, ¿qué consejo le daría? Pues el consejo es que hay que hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, porque la inspiración no llega por arte de magia, solo llega si te pide trabajando. Exacto. Bueno, pues mira, totalmente de acuerdo. Natalia Pereira, ilustradora y diseñadora gráfica, la encontramos en redes sociales, nataliapereira-art. Un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros y ponernos en marcha. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.